Música Buenas noches, nos encontramos con Don Bernon Graham Próximo representante de la muestra XXI de arte aquí en Cartagena, profesor ¿Cuál fue su sentimiento al saber que fue escogido para representar esa obra? Bueno, no sabía de esto, esto fue una sorpresa Ahora vengo a acompañar al maestro Roberto Que fue un impulsor hasta en mis 11 años Que me enseñó muchas cosas, sobre todo el dibujo y el pastel Al final me dieron esa sorpresa y bueno Ha sido una alegría enorme que abrazo con el corazón Para poder compartir mi esencia con todos Don Bernon, ¿usted es cartaginés o...? Yo soy de Cartago Yo soy de Cartago Este... y vivo en Tejar del Huarco ¿Es poco el apoyo hacia el artista nacional, Don Bernon? Bueno, el apoyo siempre es importante Pero más que el apoyo Es la esencia del artista que hace que su trabajo brille Y salga a donde tenga que ir y a donde tenga que llegar Más allá de el apoyo Por supuesto, es muy importante el apoyo, esa motivación Pero no lo es todo El artista brilla sin apoyo Por su sentir, sea placentero o desolador, su mundo Pero siempre va a brillar porque se va a expresar desde su alma Entonces no importa Por supuesto, el apoyo es importante Hay que... pues... comprar materiales Hay que hacer toda una exposición que conlleva varias cosas De tema económico Pero... eso es secundario El artista va a salir por sí solo Y no importa... de dónde es, de dónde viene No importa En TV Cartago Digital se convirtió en presentarles A la artista nacional cartaginés, Berno Grahan Berno, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y en TV Cartago igual Apoyamos siempre a la artista nacional Sea cual fuera su índole, su rama Música, plástica O cualquier otra rama que sea En verdad, piden las puertas de vernos en TV Cartago Digital Y en tiquizatv.com también Muchas gracias y seguimos adelante A la orden, muchas gracias Buenas noches Buenas noches